¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Soy Ezequiel Varano, soy músico, productor y profesor de música y hoy tenemos un video nuevo y diferente. Este video se llama 4 en 1 y lo que vamos a hacer es analizar algunos temitas, un poco de manera rápida, pero cuatro temitas que me mandaron ustedes por Instagram. En este Instagram que está acá, miren, ahí está, ya me están siguiendo. Bueno, ahí yo cada tanto voy a tirar encuesta para que me recomienden canciones para analizar y yo voy a agarrar cuatro de esas canciones y analizarlas en un video, pero tiene que ser un video corto, entonces vamos a analizarlas así, rapidito. Bien, vamos a empezar con Perfect. Y es un tema que está formado básicamente por un colchón de guitarra con delay y guitarra eléctrica. El tema está en 6x8 y la base son siempre cuatro acordes. Sol sostenido mayor, que es la tónica, Mi sostenido menor, Do sostenido y Re sostenido con séptima, que es la dominante. Pero en la canción yo estuve escuchando que tiene notas al aire los acordes. Entonces lo que creo que hacen es que agarran una guitarra eléctrica y la afinan un semitono abajo. Entonces de ese modo tocamos los acordes de La, Fa sostenido menor, Re y Mi 7 y son esos acordes que les dije antes, pero tocados con cuerdas al aire. La canción hace todo el tiempo corcheas en estos cuatro acordes, algo así. ¿Le suena esa secuencia, esa progresión armónica? Seguramente sí, porque hay miles de millones de canciones que están con esa secuencia armónica. En el estribillo cambia la base. Además de que se le suman algunos chasquidos en el tiempo 2 y 4 y un par de cuerdas y percusión y qué sé yo. Pero la base cambia. ¿Y a qué cambia? A otra base que también conocen mucho, que es esta. ¿Le suena de algo? Esa base es la base de la música pop. O sea, Ed Sheeran hace que este tema sea tan, pero tan, 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 tan pegajoso que lo escuchás una vez y ya te lo sabes en memoria. ¿Por qué? Porque usa una secuencia armónica súper conocida y en el estribillo usa otra secuencia armónica súper conocida. El tema en sí es un gran creyendo de instrumentos. Se le van sumando coros, bajos, más percusión y más cuerdas. Y tiene una sonoridad que a mí me hace acordar como a canción que pondrían en un video de fotos de los cumpleaños de 15. Seguramente lo hagan. Como The Sciences de Coldplay o I'm Yours de Jason Mraz. Así que, nada. ¡Otro tema! La canción tiene esos tres acordes. Si menor, la mayor y mi menor. Y tiene una instrumentación toda de instrumentos de cuerda pulsada. O sea, guitarras criollas, ukelele, guitarras acústicas, eléctricas, etc. Además de una pandereta que va marcando algunas cositas. Creo que al contratiempo, más o menos. El tema es un loop durante casi cinco minutos. Con una letra que también es muy reiterativa y muy loopada. ¿Y cómo se sostiene? Bueno, con varias cosas. En primer lugar, muchas voces grabadas como de la radio y efectos de sonido. Como timbres, flautas de émbolo y muchas voces cantando el tema. Lo que hace que sea algo como medio de cancha que necesariamente te lo terminás aprendiendo al toque. Sobre el final del tema se le va agregando un acordeón y una percusión como más parecida a una batería. Pero bueno, el tema es un loop. Son estos tres acordes. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la banda, me gustas tú. Y es todo el tema igual. ¡Otro tema! ¡Ah! Esta canción de Queen me encanta. Es una canción súper improvisada entre Bowie y Queen. Dicen que la crearon en 24 horas. Encerraron en un estudio con mucha, mucha, mucha merca. Y crearon este temazo. Tiene una de las bases de bajo más recordables y robables de toda la historia de la música. Y está hecha solamente con dos notas. Re, 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 la. Re, 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 la. Además, tiene un piano que hace esto. Tres notas nomás. Primero, re más sol. Y después, re más la. Y como esta canción tiene una base armónica durante la estrofa, que es re, la, sol y la, Ahora, el acorde de sol queda justo cuando hace. Queda justo sobre ese acorde. Entonces queda como un sol en inversión. Pero bueno. Después el tema va a ir modulando. Y va cambiando de acordes. Y qué sé yo. Creo que lo más interesante del tema es escuchar a Bowie y a Mercury jugando con el temita. Eso es, creo que la gracia, ¿no? Un temazo. Sin duda un temazo. ¡Otro tema! Estoy verde. Este tema de Click Modernos tiene bocha de soul. Y es como una especie de rock and roll souleado. Y qué sé yo. Es muy negro el tema. Sobre todo por este sample de James Brown del tema Hot Punks. One, two, one, two, three. Y además tiene esos pianos super funqueros. Escuchen. Bueno. El tema en sí suena impresionante. Porque la banda que tenía Charlie en esa época era el equipo de los sueños. Estaba Alfredo Todd, Pablo Gullot y Willy Turri. Que eran los de hit. Los músicos de hit. Además estaba Fito Páez en las teclas. Favi cantieron los coros. Daniel Melingo y Gonzalo Palacios. Que eran los vientistas de los Abuelos de la Nada en el saxo. Es buenísimo. Los acordes y las armoreadas son muy gluceros. Casi todos los acordes tienen séptima menor. O sea que son como dominantes. Y el acorde con el que arranca incluso es un acorde con séptima dominante. Y además tiene tercera menor y tercera mayor a la vez. Empieza la canción cantando la séptima menor. Es decir, hace esto. Estoy verde. Es loquísimo. La letra para mí habla como de la colimba o algo así. Aunque en esa época las letras de las canciones eran muy cuidadas. Pero bueno. Algo que me gusta del tema es esa base de bajo que es como súper rock and rollera. ¿No? Que es... Y el clima en general del tema es como medio de rock and roll y soul. Me parece que es la mejor época de Charlie esta. Tenemos pendiente a analizar un tema de Charlie. Así que estén atentos porque va a aparecer algún tema de Charlie o quizás algún disco. Voten en los comentarios cuál les gustaría. Y llegamos al final. ¿Vieron qué rápido que pasó? Eso es. Así, velocidad. Pasar por arriba los temas y ver qué onda. Todos los temas son increíbles y todos los temas tienen más para analizar. Pero la gracia era esta. Era cumplir un poco lo que ustedes votaron. Así que. ¿Les gustaron estos temas? ¿Quieren otros? Síganme en Instagram. Síganme en Twitter. Síganme en YouTube. Denle like a este video. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos el lunes que viene con otro video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!